Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud adquiere congeladores para almacenaje de agentes infecciosos, valorados en 139 mil dólares. Tras cinco semanas reportando disminución de casos de COVID-19, la curva de contagios se eleva. El Ministerio de Salud contabiliza seis casos más que la semana anterior. La Asamblea aprueba decreto del Convenio de Montreal sobre unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional. El convenio entre Nicaragua y China comienza a dar frutos en el sector zona franca, con la inversión de más de 250 millones de dólares de una empresa textilera, en la que genera más de 2.000 empleos. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.